En vivo. ¿De qué se envíe? No, 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 sí. ¿Vamos con el próximo desafío? Ahí hay un monitor. En ese monitor hay una palabra oculta. Van a ir apareciendo las letras de AUNA hasta formar un producto que está en el supermercado. Cuando ustedes identifiquen qué producto es rápido, sin carrito, sin nada, van a buscarlo. El primero que lo trae a su atril, cinco segundos. ¿Estamos? Sí, señor. Muy bien. Arrancamos con la primera palabra. Son dos palabras. El primer producto son dos palabras. Primera letra en pantalla, dile. Uy, qué fácil. ¿Qué sabés? Fue fácil, no, ni una letra de... ¡Eh! 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 ¡Qué difícil! ¡Uy, parece que Fiore se dio cuenta! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, se dio cuenta! ¡Uy! Perdón, lo trajo, lo trajo. Ustedes ni se movieron, chicos. Ya está, mi amor. Ya está. Vení, vení, vení. Vení, vení. Ya pasó. ¿Qué, Raúl? ¿Cómo fue? ¿Cómo te moviste? No, ¿cómo fue? No tuvo religión. Ya saben. Tomates pelados. Yo fui el tomate triturado. Y trajo... Tomates pelados. Está muy bien. Vino afilada, ¿eh? Vino afilada. Vamos, vamos, vamos. Y aparte, Nico, ni te moviste. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. Pero como lo vi, salí muy convencido. Próximo producto. Vamos. A ver si descubren de qué se trata. Primera letra diré. A ver, a ver. Perenjena. Lentejas. ¡Ay, ay, ay! ¡Ya sacaron! Ahora sí, ahora sí. La pone a un cast. Hay que encontrarla. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Es un paquete verdecito. ¡Ay, empaque a la lluvia! Pero. ¿Qué es por ahí, por ahí? Pero, chicos, qué complicado. Muy bien. Lentejas. Bueno, la pudo festeje tanto. Bueno, 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 bueno. Está bien, sí, festeje. Está muy bien, festeje. Ciertos segundos. Fetejamos uno y nunca más. La tratamos, así, vos. Es difícil de lo que he pensado. Bienvenido, ¿vieron? Sí, ché, está buen programa. ¿Volvemos a TikTok? Vamos a TikTok. Próximo producto. Tres palabras. Tres. A ver si descubren qué producto es. Primera letra, dile cuando quieras. Termina en na. La otra palabra termina en na. Hay una A. Palanca de pala. No. Palanca de pala. Bueno. Ya sé qué es. Ah, ya está. Sal, sal, sal. Ya está. ¿A dónde estaba? ¿A dónde estaba? A buscarlo. A buscarlo. ¿A dónde estaba? Me come con sushi. Claro. Rico. Sí. También en el wok. Ay, ay, ay. ¿Qué? ¿Qué conoces? Al wok. Porque va agachada, ¿no? Ella. Sí, no sé. Florella va agachadita. Y va agachadita. 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 Vamos. Ay, qué cerca, papá. ¿Quién está cerca? Qué difícil que sé. Qué difícil que sé. Están los cuatro desesperados buscando. Y arrancamos con cinco segundos. Si uno lo trae, queda de cierto. Cinco. Cuatro. Cuatro. Tiempo, 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 tiempo. Bueno, claramente salsa de soja hay, ¿no? Ahí está. Qué bien escondida. Está muy escondida. Está muy... Adentro de un sushi está. Por favor. La estrategia que estamos usando no está funcionando. ¿Perdón? ¿Qué? ¿Qué? ¿Alguien habló? No, digo que la estrategia que estamos usando no funciona todavía. No, no funciona. ¿Cuál es la estrategia? No, no tenemos. Al regolear los ojos. Con eso no funciona. Con eso no funciona, chicos. Claro. Bueno, vamos con el próximo. Organicémonos. A ver. Este faz. Ok. Este muy faz. Van a identificar tan fácil dónde está el producto que se van a matar. Ay, no, no. Se van a matar. Cuidado, eh. Qué miedo. Son dos palabras. Atención. Sí, ojo que Miriano no sé si resiste un próximo juego. Tenemos cuidado. Estás sin dormir. Estás sin dormir y vos los técnicos también. Estás hace dos días. No, 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 no. Estás sin dormir. Contra la fiesta. Una fiesta de... Se fueron de parra todos juntos. La fiesta de principio de año. ¿Sabes cómo sigue durando? Estamos en una. Bueno, atención. Son dos palabras. Primera letra. Ah, mirá. Chicos, ¿están por dar un beso? ¿Ustedes qué hacen? No, estamos viendo que es... ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué hace? ¡Bravo! ¡Sí! 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 Ni corra, Fiorena, ni corra. ¡Ni corra! ¡Ni corra! ¡Ni corra! Sí, señores, yogur, de libre y de vainilla. ¡Muy bien! ¿Qué es el que pedimos en el post? ¡Muy bien! Eran muchas velargas, claro. ¡Qué no pare! ¡Muchas velargas! ¡Qué no pare! ¡Vamos! Yo pensé que tenía de corta. ¡No! Si así se ponía cuando ganaba el yogur, imagínate. ¡Para dónde se agarra el palo! ¡No! ¡No te hacemos todos los videos! Bueno, igual... Y ahora tengo que felicitarte por tu tenacidad. Porque ellos ya traían el yogur y vos ibas igual a volar. Sí, muy bien. Está muy bien, está muy bien. Yo soy así la vida. Porque a lo mejor se equivocaban y traían leche. Tal cual. Casi. Casi. Yo siempre voy, siempre voy. Está muy bien. Vamos con la última. Sí. Cuidado. A ver. Bueno. Cosas que pasan. Estamos sin dormir. Cosas que pasan. Seguimos sin dormir. Seguimos. Yo no, yo me he dormido. ¿Che, si dormimos? Demasiado dormido. Seguimos de gira. Nos venimos a dormir todo el rato. Así es el verano. Una cesta. Cosas que pasan. Pasas que cosan. No digan nada. No digo nada. No digan ninguna pista. No, no, ya está. Por favor. Primera letra, dile. Próximo producto. Muy fácil. Muy fácil. Y bueno, es así. Cuando la producción no quiere trabajar. Porota, porota. Doña Porota. Vamos. ¡Vamos! ¡De vuelta a la cadena! ¿Y ahora? ¿Cómo se hace? No, no. Se mueve bien. ¡Graci, rico! Es un modelo, Nico. ¡Grande, Fabián! ¡Muy bien! ¡Suéltate el pelo! Perdí la colinda. Se soltó el pelo en ricota. Chicos, qué poca gana trabajar. Suéltate el pelo. Y con un peso vamos a romper el hielo. Los pelos. ¿Qué? Sí. Los quiero los cuatro. Los cuatro son fantásticos. Si no son los mejores participantes del año, le pegan el palo. ¡Ey! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!